Estamos casualmente en el malecón Simón Bolívar y 9 de octubre, al frente de ustedes el edificio más alto de la ciudad de Guayaquil. Aquí tienen ustedes el lugar donde se encontraron Simón Bolívar y San Martín. Este es el lugar donde se hacen las reuniones públicas. Estamos llegando al Boya Discovery, nos aproximamos, estamos dejando atrás un bonito viaje. Esta es la ciudad de Guayaquil. Así luce la bella Guayaquil y su caudaloso guayas. Ahí tienen los lechugines, al por mayor. Aquí tenemos pasajeros y pasajeras. Entre ustedes el capitán del buque nos ha hecho una navegación muy bonita, muy simpática, muy saludable, segura. Allá está la ciudad de Durán. Durán, se aprecian el puente de la Unidad Nacional. Esta es la ciudad de Guayaquil. Allá tienen ustedes el Cerro Santana, un poquito más allá, Puerto Santana. Una recomendación especial, visitar el Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo. Trabaja de martes a domingo. Está abierto a partir de las 11 de la mañana. Y pueden visitar tanto el Museo Pilsener como el Museo del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Están apreciando ustedes la motonave bomberil Huancabilca, lo que se domina hoy el Moya Discovery. Los huayaquileños y sus visitantes turistas pasean por lo que se llama Malecón 2000. Ahí tienen el Hotel Ramada, administrado por sus ex empleados. Lleva una administración eficiente. Estamos aproximándonos, aproximándonos. Nos quedan pocos minutos. Los lechugines nos acompañan en todo el viaje. ¿Qué? Pero ya estoy con el viaje. Cuando yo no creo que se vive como para el ama. Ah, para el día de... El número... El número... El deporte no me sé, el de movistas. 0 0 9 9 9 otro 9 0 4 2 9 0 9 0 Esta es la aproximación al muelle ¿Usted conoce ya? Sí El siguiente día voy a ver si le ahro con una mica para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les gustó?